Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar de algo muy importante y es que siempre llega la pregunta de la tienda es, oye quiero incursionar en las bicicletas eléctricas, ¿de verdad es la pena comprar una bicicleta eléctrica económica? ¿O debería en sí ni pensarlo, irme por una bicicleta media o de alta gama? ¿Crees que vale la pena? ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Hoy vamos a hablar todo esto en este video creo yo que sí vale la pena si me lo preguntas cuando estamos viéndolo de una mano pero si lo vemos desde la otra, si lo ponemos en la balanza, puede que a futuro no valga tanto la pena, todo depende del estilo de ciclismo que estés haciendo. Bueno para comenzar, de primera entrada nos vamos a dar cuenta que una bicicleta así, dependiendo del lugar donde vivas, puede estar por los mil dólares y una bicicleta de mil dólares eléctrica de primera entrada va a ser muy bien, muy económica primero, porque en sí, si lo comparamos con bicicletas de tres mil dólares, nos estamos ahorrando dos mil dólares es algo muy económico y segundo si vamos a utilizarla como medio de transporte nos podemos ahorrar estos mil dólares no lo sé, tenemos un automóvil y nos cuesta la gasolina cada semana 100 dólares más el seguro del carro, más la cuota creo yo que no te llegas a gastar por lo menos mil dólares al año sino mucho más de mil dólares al año en tu automóvil pero en una bicicleta eléctrica gastarte solamente mil dólares va a ser mucho más económico y creo yo que vas a llegar hasta más rápido a tu lugar de trabajo ya que te vas a evitar el tráfico y vas a ser mucho más feliz si lo vemos de ese lado sí una bicicleta económica vale por supuesto la pena ya que si estás ahorrando dinero en sí va a ser mucho mejor para ti y puede que sea una muy buena opción al igual muchas veces como ya lo hablé en otro video tener una bicicleta económica la cual muchas veces va a venir con el motor en la llanta de atrás va a hacer que nuestro mantenimiento en la bicicleta sea muy simple y muy económico el motor en la llanta de atrás en el buje trasero es totalmente aparte de los peñones y la cadena lo cual hace que en sí nuestra cadena y nuestros peñones no se tenga que cambiar tan frecuente como que si tuviéramos el motor en el centro que lo hace una bicicleta muy costosa o mucho más costosa dos mil, tres mil dólares el cual todo funciona por medio de su sistema de cambios lo cual hace que tengamos que cambiar la cadena más frecuente así que si comparamos esta bicicleta con bicicletas un poco más costosas que vienen con un tipo de motor diferente va a ser mucho más económico su sistema de cambios en el momento de cambiar cadena o cassette se va a cambiar menos frecuente va a dar un poco más y puede llegar a ser un poco más económico porque también va a utilizar cambios más económicos así que si lo vemos de la parte general mecánica no eléctrica puede llegar a ser mucho más económico una bicicleta de estas a una bicicleta un poco más compleja ahora si nos vamos por las desventajas lo primero es que al tener una llanta en un buje trasero inestable no va a ser tan buena y también se va a sentir más como una motocicleta en una bicicleta con un motor en el centro se va a sentir como si estuvieras pedaleando con una bicicleta normal aquí con esta bicicleta por lo menos cuenta con un gatillo en el cual no tienes que ni siquiera pedalear puedes pedalear y el cual te va a dar un empuje mira ahí te va a dar un empuje pero si tú no quisieras pedalear y solamente quieres oprimir un botón lo puedes hacer tranquilamente lo único es que con este botón vas a sentir primero un empuje como una motocicleta literal como que uy qué pasó acá y puedes llegar a perder un poco el control si no eres tan experto ya que todo el peso se encuentra en la parte de atrás de esta bicicleta lo cual hace que la cola patine un poco y más en terrenos un poco más de grava de arena o en montaña puede llegar a ser un poco más difícil de pronto en calle no tanto pero puede que llegue a ser un poco más inestable que una bicicleta eléctrica un poco más costosa al igual ya hablando en calidad de componentes muchas veces por lo menos yo recomiendo que cuando estemos comprando una bicicleta eléctrica mínimo tenga que venir con frenos de disco mecánicos mínimo como podemos ver acá hay un freno de disco en la parte delantera también pero en sí unas bicicletas más costosas eléctricas van a venir con frenos de disco hidráulicos van a tener en sí un aceite un fluido dentro del sistema lo cual va a hacer que reaccionen un poco más rápido y pues al final cuando tenemos una de estas bicicletas climas alternos allá afuera lluvia queremos los mejores frenos tenemos una bicicleta extremadamente pesada el cual vamos a tener a velocidades altas todo el tiempo queremos un muy buen freno y un freno un V-brake o un freno de zapatas no es lo recomendable para estas bicicletas mínimo un freno de disco y seguramente entre la bicicleta sea más costosa mejores componentes van a ir la bicicleta lo cual va a ser mucho mejor para ti pero también si lo vemos en otra mano el día que tengamos que cambiarlas va a ser más costosa así que todo depende del presupuesto que tengas y pues de lo que estés buscando muchas veces me preguntan sobre la durabilidad y es que acá entran varios temas ¿no? primero es ok si yo compro esta bicicleta de mil dólares ¿cuánto me va a durar? es un poco difícil de saber esto ya que yo no sé muy bien qué tanto ciclismo qué tanta bicicleta vas a hacer si vas a utilizarla 50 kilómetros todos los días yo te voy a decir esta bicicleta de mil dólares es una bicicleta desechable ¿a qué me refiero con esto? puede que cada año tengas que cambiarla y en tres años estés comprando esta misma bicicleta cada año por mil dólares pues de pronto cómprate una bicicleta de tres mil y listo te vas a ahorrar mucho más dinero en vez de estar cambiando esta bicicleta y es que al final tener el motor en la parte de atrás no pedalear estar con el gatillo todo el tiempo puede que en sí queme el motor puede que en sí comience a ser un ruido muy raro y es que estás sobrecalentando estás haciéndole un sobreuso a ese motor el cual de verdad no está tan diseñado para estar montándolo tanto tiempo todos los días utilizar la batería hasta el 0% todo el tiempo tampoco es lo ideal un 20 un 30% volverla a cargar a un 80 un 100% y estar utilizándola en ese rango le da un mayor tiempo de vida y es que al final al tener partes más económicas puede que sus componentes duren un poco menos y más esta bicicleta te la recomiendo es muy buena pero vemos allá sistemas sin nombre sistemas eléctricos que no conocemos que el día de mañana que se le dañe un componente no vamos a encontrar las partes y es que eso es muy importante el día que vayas a comprar una bicicleta eléctrica económica asegúrate que por lo menos en los próximos 10 años vamos a poder encontrar esta marca de componentes electrónicos o eléctricos ya que el día que se nos bañe la batería es costosa puede llegar a costar 400 dólares podamos encontrarla por lo menos que vayamos a cualquier tienda y te la tengan o que el día que se nos dañe el motor podamos simplemente cambiar la rueda trasera y listo no que el día que vayamos a comprar una nueva batería nos digan no pero es que esta marca ya ni existe ya cerró hace un año y tú pero si hace 6 meses compré mi bicicleta pues al final tenemos que investigar bien aunque sea económica irnos con marcas que conocemos o que por lo menos vemos en todo lado que vamos a poner conseguir componentes a futuro que vamos a poder cambiar también en durabilidad es muy importante analizar las garantías cuál es la garantía de esta bicicleta por lo menos un año en todo año de garantía en su marco y un año de garantía en sus componentes eléctricos y esto es muy importante saberlo ya que si comparamos esta bicicleta económica comparada a una bicicleta un poco más costosa de 3 mil dólares nos vamos a dar cuenta que probablemente el marco llegue a ser una garantía de por vida y sus componentes entre 2 a 3 años nos estamos dando cuenta que probablemente nos están diciendo que puede que después del año y medio si algo no funciona te toque pagarlo a ti pero en estas bicicletas un poco más complejas más costosas nos están ofreciendo una garantía mayor lo cual nos están diciendo mira probablemente por los próximos 3 años si se le daña la batería o el motor nosotros vamos a ser responsables si se rompe el marco nosotros vamos a ser responsables y es que tenemos que recordar esto ya lo hablé en otro video sobre garantías que la cadena las zapatas o las pastillas de los frenos ciertas partes que utilizamos todo el tiempo las cubiertas no hacen parte de la garantía ya que la garantía es de fábrica un mal uso en la bicicleta no hace parte de la garantía y es que también es muy importante que el día que compremos una de estas bicicletas y nuestro amigo nos digan no es que el máximo de esta velocidad de esta bicicleta es 30 kilómetros pero si le colocas un magneto en tal lugar podemos llevarlo a 70 kilómetros por hora pero si eso sucede y un mecánico se da cuenta yo no cuento eso como garantía porque tú al final jugaste con esta bicicleta la cambiaste su configuración y al final para mí eso significa que hiciste un cambio de fábrica el cual no cuenta como garantía así que el día el día de mañana que quieras comprar una bicicleta tienes que tener cuidado con todos estos aspectos al igual como siempre lo digo dependiendo del tipo de bicicleta que estés comprando pero en su mayoría toda bicicleta económica no se va a poder cambiar su configuración muchas veces desconocemos que las bicicletas eléctricas costosas se pueden conectar o a tu celular a tu teléfono o a la computadora en donde podemos hacer ciertos cambios de torque o de velocidad o de empuje que tal modo haga esto que tal cosa haga esto actualizar su software y es que al final pues esto llega a ser un poco más básico es más de prenderlo y jugar plug and play o en si lo prendes cambias velocidades aceleras puede que se siente un poco más rápida que las otras bicicletas pero en si el día que necesitemos un servicio y encontrar donde está el problema una bicicleta más costosa va a ser un poco más simple o sencillo o a futuro poder arreglar ese error o problema que una bicicleta de estas donde probablemente si hay un error todavía cambiarle directamente el motor sin poder solucionarlo de forma rápida o menos costosa en si se cambia el motor y listo porque no hay ningún computador o algún sistema que nos indique por qué o cómo está sucediendo este error así que si tú me preguntas para hacer una recapitulación rápida si las bicicletas económicas son muy buenas solo depende del uso que le estés dando si lo quieres utilizar para 10 kilómetros de tu casa a tu oficina me parecen excelentes no necesitas nada más te vas a ahorrar bastante dinero pero si la quieres utilizar para ruta para montaña te recomendaría de pronto algo más costoso algo más caro créeme que al final lo vas a valorar mucho más tenemos que entender que estas bicicletas al final son un poco más desechables también verificar muy bien sus garantías que por lo menos cuente con garantías que no te digan un mes y listo un año me parece de pronto algo más considerable inclusive si tienen algo mejor también entender muy bien las garantías hay garantías que no te cubren el motor hay garantías que no te cubren la batería así que es muy importante analizar las garantías también que vamos a poder encontrar repuestos a futuro preguntar allá afuera oye y esta marca Daskit es buena será que la marca Bafank es buena te digo desde ya que son marcas muy buenas son marcas que sabemos que las utilizan en bicicletas en económicas pero que vamos a encontrar por lo menos en el mercado ya han estado más de 10 años en el mercado van a seguir más de 10 años eso esperamos así que son marcas en las que podemos confiar pero de pronto si te salen con la marca Chiclamo en vez de Shimano probablemente yo dudaría un poco ya que no confiaría mucho en esa bicicleta también lo que yo siempre recomiendo es probar la bicicleta antes de comprarla asegúrate que así vas a comprar una bicicleta económica venga con buenos frenos no hayan ruidos raros asegurarnos que estamos comprando una bicicleta más allá de que sea económica sea buena para nosotros porque al final hemos visto allá afuera bicicletas económicas nada buenas que el primer día que se des a montar te quedas con el manubrio y ya perdiste toda la bicicleta así que aseguraremos que estamos consiguiendo una bicicleta más allá de que sea económica algo muy bueno con todos esos aspectos que te mencioné cuéntenme ¿creen que me faltó alguno? si ya tienen una bicicleta económica ¿creen que de verdad vale la pena? o de pronto fue un desperdicio de dinero y es mejor irse por una bicicleta eléctrica más cara los leo en los comentarios si os gustó el video no olviden darle like y nos vemos en un próximo bye